señoras y señores hemos llegado al evento estelar y tenemos a histeria junio contra gemelo fantástico uno luchando por el campeonato mundial de easy w vamos a ver y disfrutar de esta última lucha de la noche así que vamos a ver historia misteria junio viene con anima jr y introduciendo el campeón de mexico en lo fantástico uno viene al ring a defender el campeonato que él trajo desde que comenzó a luchar por el lvi universe el campeonato easy w un campeonato mundial que es su campeonato favorito también pero esta vez se enfrenta contra misteria junio así que vamos a ver quién va a ganar esta historia junio y el campeón el melo fantástico uno campeón mundial de easy w y ahí la entrega del campeonato al referí y el referí se lo muestra a misterio junio y a todos los que están viendo lucha libre clasic evento estelar esta noche aquí en el lvi universe y los dos están preparados y ahí suena la campaña y comienza la lucha y el melo dominando usando las cuerdas cayó perfectamente encima del exterior junio y patada en la espalda y contraataca misterio junio y lo tira a la esquina ahí viene y lo tira a la otra esquina del ring misterio viene con el bombazo toma ahora atacando la pierna de el gemelo fantástico y ahí lo plancha él cree que esto es el final solamente logró el conteo de uno todavía le falta mucho para poder ganarlo a el melo fantástico uno ahí le aplica una llave en la espalda pero contraataca el melo perdón ahí lo tiene sobre las cuerdas y contraataca izquierdo junio sacándolo fuera del ring ahí levanta a el melo fantástico uno y lo tira dentro del ring nuevamente 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 viene y supleco ahí golpea múltiples golpes en la nuca lo levanta y toma oh espérate reversa ahora le toca a gemelo pero contraataca otra vez misterio junio y lo tira tremendo bombazo y lo plancha nuevamente y se lo viene de estar desesperado por ganar el título pero gemelo logró levantar el brazo me conté de dos y ahí se prepara misterio junio oh casi logro golpear a gemelo oh trató de caer encima del gemelo pero cayó y ahí viene el gemelo combate atacando en esta lucha extrema por el campeonato de ECW por la corona por la corona ahí golpea tremendo combo contra hiskeria junio para hiskeria junio logró tirarlo dentro del ring nuevamente oh lo detiene rompeespaldas hay un lazo por detrás de la nuca y tremendo golpe en la nuca otra vez ahí va por un alto riesgo vamos a ver va en reversa y bloqueo la caída con sus rodillas levantadas ahí tremendo DDT de parte de gemelo fantástico uno ahora golpea y se desvino en el costado a gemelo y tremendo movimiento ahí camina sobre gemelo fantástico uno con tremendo movimiento con una hero cabana ahí sale de ring nuevamente parece que va a buscar otro otra cosa baja de ring misterio trató de atacarlo pero oh me lo tienen yendo golpea varias veces ahí queda junior y ahí sigue golpeándolo con una combinación de golpes de parte de gemelo fantástico uno él quiere retener su título y ahí atacando las piernas de misterio junior lastimándolo porque no puede rendirse fuera del ring tiene que ser dentro del ring oh oh ahí gemelo gemelo estirado al suelo y ahora viene histeria junior otro bombazo fuera del ring eso si tiene que doler que doler y ahí viene lo levanta nuevamente otro bombazo ahí contraataca gemelo fantástico uno pero histeria lo tira al suelo nuevamente al suelo otro bombazo más señoras y señores misteria junior está destruyendo a gemelo fantástico uno fuera del ring con muchos golpes y tremendo movimiento ahí y ahí lo tiran nuevamente al suelo y no lo está sufriendo y él está descansando dentro del ring ahí y vuelve otra vez y vuelve otra vez oh oh ahí va y ahora sí señores no sé cuánto va a resistir gemelo por ahí lo tiene pero sigue pero sigue tirándolo al suelo histeria junior y ahí contraataca gemelo fantástico uno ahí buscando algo y otra vez viene lo levanta y lo tira como un muñeco le trapo le golpea le golpea con el kendo destruyendo a gemelo fantástico uno ahí vuelve dentro del ring la lucha continúa el tremendo lazo digo lanza tremenda lanza de parte de misteria junior y otra vez a partido por la mitad una dos y tenemos el nuevo campeón histeria junior ahí está la repetición gemelo estaba luchando lo más bien hasta que histeria junior comenzó a dominar con sus movimientos fuertes dos bombazos y tirándolo mucho al suelo y eso le dio la victoria a histeria junior también la lanza al final de esta lucha así que por favor guste comente comparta y suscríbase a nuestro canal aquí en youtube al día universe para que no se pierda la revancha si hay y 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 felicidades para el nuevo campeón exterior junior nos veremos mañana en legend vs icon si dios lo quiere así que sigan viendo más acción aquí en lucha libre classic y y mucha más acción aquí en el LVI universe pasen buenas noches y gracias por ver y disfrutar de este show